Plan Nacional de Capacitación Programa Vínculos Mi nombre es Sandra Miranda, soy monitora comunitaria del Programa Vínculos de la Municipalidad de San Miguel y debido a mi experiencia, en lo que he estado durante este proceso de pandemia he podido percatar que las personas mayores han fomentado o ha aumentado el sentimiento de soledad debido a las fuertes restricciones ya que han pedido contactos con sus seres queridos o personas significativas tomando en cuenta lo anteriormente visto, cómo la soledad afecta a las personas mayores espero que mis inquietudes sean representativas de las de mis compañeros y compañeras del Programa Vínculos a lo largo del país Muy bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula de capacitación soy Beatriz Urrutia, trabajadora social, miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y hoy vamos a abordar la temática de la soledad en las personas mayores la soledad si bien no es un fenómeno exclusivo de las personas mayores sino que afecta también a otros grupos etarios es una situación más compleja cuando se presenta a las personas de mayor edad es por eso que es importante de abordar sabemos que Chile es un país envejecido actualmente más del 19% de la población según la encuesta CACEN 2017 son mayores de 60 años de esta población 450.000 personas viven en hogares unipersonales a esto hay que sumar aquellas personas mayores que viven en hogares bipersonales y no cuentan con redes de apoyo si bien el hecho de vivir solo no significa necesariamente sentirse en situación de soledad como ya mencioné las personas mayores se encuentran más vulnerables frente a esta situación por esto les quiero mostrar algunas cifras de la encuesta de calidad de vida en la vejez realizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 2019 donde podremos observar cómo la soledad afecta a este grupo de la población según la encuesta un 43,5% de las personas mayores percibe algún grado de soledad esta cifra aumentó en relación a la encuesta del año 2016 un tercio de las personas mayores presentan síntomas depresivos los que también pueden estar asociados a la situación de soledad una de cada cuatro personas mayores se siente aislada o excluida de los demás el sentimiento de soledad aumenta en las personas mayores de 70 años y en aquellas que tienen un menor nivel educacional posterior a la pandemia la Pontificia Universidad Católica de Chile realizó otra encuesta a este mismo grupo de la población que arrojó los siguientes resultados subieron los síntomas depresivos en personas mayores de un 40 a un 52% durante la pandemia aumentó la cantidad de personas mayores insatisfechas con su vida de un 32% en el 2019 a un 55% en el año 2021 el sentimiento de soledad aumentó de un 42% a un 53% y la sensación de soledad creció incluso en quienes viven acompañados esto no es de extrañar si consideramos que el grupo de las personas mayores fue el primero en ser confinado ya que las personas mayores de 75 años fueron una población objeto de cuidado durante la pandemia por lo tanto estuvieron más de 5 meses dentro de sus hogares sumado al anterior la pandemia dejó al descubierto la brecha digital en el grupo de las personas mayores donde estas no contaban con acceso ni con conocimiento de uso de las nuevas tecnologías de la información lo que hizo que se aislaran aún más después de revisar estos resultados de las encuestas antes mencionadas es importante que podamos conceptualizar qué es soledad y qué es aislamiento social el aislamiento social está relacionado con el hecho de no contar con redes de apoyo las personas mayores se pueden encontrar aisladas socialmente por distintos motivos como vivir en sectores rurales o en sectores de extrema vulnerabilidad la soledad en general tiene que ver más que nada con una percepción con un sentimiento que tiene la persona mayor de no tener apoyo de otras personas sin embargo hay personas mayores que viven acompañadas y de todas maneras se sienten solas por eso hablamos de que existe una soledad subjetiva no es lo mismo vivir solo que sentirse solo y no es lo mismo la soledad deseada por la persona mayor que la soledad no deseada vivir solo no es necesariamente un problema esto puede ser vivido por la persona mayor de manera positiva o de forma negativa sin embargo existen algunos factores de riesgo que afectan más a ciertos grupos de la población por lo tanto las personas mayores también que pertenecen a estos grupos pueden verse más afectados frente a una situación de soledad los grupos con mayor riesgo de sentirse solo son las mujeres las personas más mayores dentro del grupo de mayores por ejemplo los mayores de 80 años o que pertenecen a la cuarta edad las personas que no están casadas o no tienen una pareja o confidente las personas que efectivamente viven solas las personas que tienen menos nivel educacional las personas que tienen menores ingresos económicos y aquellas que pertenecen a minorías tanto étnicas como a la comunidad LGBTQI+. También existen otros factores de riesgo por ejemplo la viudedad reciente o duelo no resuelto el ser cuidador de otra persona en situación de dependencia la baja funcionalidad para realizar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria la mala salud percibida una baja satisfacción con la vida el no tener hijos o tener poco contacto con estos la movilidad restringida en su espacio vital y variables ambientales y arquitectónicas que involucran la vivienda y el barrio como ya señalé no es lo mismo la soledad impuesta a la soledad elegida cuando la soledad es no deseada puede provocar serias consecuencias en las personas mayores por ejemplo aumento en el riesgo de sufrir algún tipo de demencia o deterioro cognitivo también mayor riesgo de sufrir cardiopatías por otra parte las personas mayores que están en situación de soledad se enfrentan más frecuentemente a trastornos del estado del ánimo como la depresión o la ansiedad y sabemos que estos pueden llevar a las personas mayores por ejemplo al riesgo de suicidio a continuación veremos algunas formas de intervenir o abordar la problemática de la soledad en las personas mayores es importante abordar la problemática de la soledad desde distintos niveles en primer lugar la prevención del aislamiento de la soledad y de la exclusión en segundo lugar la protección y la promoción de la autonomía personal de la persona mayor la integración social de las personas mayores y también la promoción de la solidaridad intergeneracional en tercer lugar el desarrollo de comunidades y entornos que cuidan para esto es muy importante trabajar desde los territorios con las comunidades con los vecinos de las personas mayores y también trabajar a través del intercambio con otras generaciones o grupos etarios existen estrategias concretas que ustedes como monitoras y monitores del programa vínculos pueden realizar para abordar la temática de la soledad en las personas mayores por ejemplo la educación en el uso de las nuevas tecnologías o TIC en este sentido aquellas personas mayores que cuentan con acceso a internet o con un celular inteligente pueden aprender el uso de apps o de plataformas como Zoom entre otras donde pueden contactarse con pares y también con sus familias vimos en la pandemia que aumentó el uso de la tecnología de las personas mayores si bien fue en una proporción menor muchos de ellos comenzaron a utilizar aplicaciones como WhatsApp para comunicarse con sus seres queridos por otra parte pueden realizar acciones para fortalecer el apoyo social de las personas mayores como vinculándolo con la red tanto con la red formal institucional estatal municipal etcétera como con la red secundaria clubes de adulto mayor juntas de vecinos iglesias entre otros sumado a lo anterior pueden incentivar a que las personas mayores participen en actividades comunitarias con otros miembros de la comunidad de grupos etarios diferentes con jóvenes con niños con adultos de edad mediana asistiendo a talleres charlas paseos y otras actividades que se ofrecen en los diversos territorios ya sea a nivel de municipios a nivel de cajas de compensación o de otras organizaciones que trabajan en el territorio las personas mayores también pueden ser agentes de cambio de su propia situación de soledad preguntarse ¿qué me gusta hacer cuando me encuentro solo? ¿qué me gusta hacer cuando me encuentro en compañía? para eso ustedes los pueden ayudar ya que existe un instrumento específicamente para el trabajo de la propia soledad en las personas mayores este instrumento es un cuestionario que se denomina vivir bien en soledad y que ustedes encontrarán disponible en los anexos de esta cápsula de capacitación por otra parte es importante educar a la población en una visión anti-edadista o anti-viejista esto quiere decir que no tengan prejuicios negativos o estereotipos negativos sobre las personas mayores de esta forma se incluye y se integra a este grupo de la población y de esta forma podemos prevenir entonces el aislamiento y la soledad en las personas mayores finalmente se puede tener en cuenta también el voluntariado como una forma de abordar la problemática de la soledad lo importante es trabajar siempre con voluntarios capacitados tanto en temáticas gerontológicas como en acompañamiento emocional y afectivo para abordar la soledad de las personas mayores el fenómeno de la soledad es complejo y multidimensional y se vive de manera particular o subjetiva recordemos la soledad la soledad no es mala per se y si una persona mayor decide vivir sola debemos respetar su capacidad de autonomía o de toma de decisiones sobre su propia vida siempre desde un enfoque de derechos de las personas mayores sin embargo muchas personas mayores que viven acompañadas se sienten solas por lo tanto también es importante intervenir en soledad con personas mayores que viven con familia o con pares cuando intervenimos en soledad con personas mayores debemos hacerlo siempre desde un enfoque de derechos y de atención centrada en la persona es decir la persona mayor debe ser protagonista de su proceso esperamos que esta cápsula de capacitación realizada por la sociedad de geriatría y gerontología de chile en conjunto con el programa vínculos de cenama y su plan de capacitación nacional les haya sido de utilidad a ustedes monitores y monitoras del programa vínculos para el trabajo que realizan diariamente con para y por las personas mayores a nivel nacional muchas gracias no 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 no